Muy buenas chavales, bienvenido de nuevo a mi canal, bienvenido de nuevo a otro vídeo barra capítulo de Octopack Traveler. Estamos en Crepuscolina, el capítulo número 4 de Cyrus, así que vamos a hacer viaje rápido y vamos a darle ya. Bueno, vamos a terminar con la historia del señor Cyrus. Vamos a aquí. Nos queda este, el señor Cyrus y... ¿Y quién era el otro? Y Ophelia. 30.000, madre mía. Vale, ¿dónde está la taberna? A ver tío, ya está. Vamos a ver qué podemos robar. No. Vale. Bueno, pues vamos a la taberna. A ver si... Bueno, primero vamos a ver si podemos comprar algo. A ver qué hay por ahí. Y... Vamos a ver si encontramos la maravillosa taberna. Aquí está, que no la encontramos. Vamos a ir, el viaje. Descansarás, salir, uno te vendría mal a aprender, ¿tú crees? Sí, pero tranquilo. Estaré encantada de ayudar. Bueno, tengo la impresión de haberme metido en un lío. Venga, piensa que es una demencia de tiempo, resiste y disfruta. O que te comunican usando solo vuestra mirada, en absoluto no hay nada. ¿Verdad, Terion? Vale, así, pues escucha al profesor, tienes que elegir la palabra con más cuidado. Es que he usado el lenguaje impropio, todo lo contrario, es demasiado expresivo para tu propio bien. La mujer le gusta a los hombres con encanto y elocuencia, sí. Pero si rodeas a una chica con floridas palabras, va a empezar a hacerse ideas concretas. Tienes una carita que atrae a la chica, haría bien no dándole falsas esperanzas. Es una de mi intención, no tiene ni idea. Por eso te lo dice. Por supuesto, si una mujer te interesa de verdad, puedes usarle todos los dulces sentimientos que desees. Nada es por hecho que tus sentimientos se transmiten para arte de magia, como parece creer algunos. ¿Por qué me estás mirando? Pues precisamente estoy hablando de ti. Os juro que si pudiera mezclarlo a los dos, tendría un auténtico caballero. Vamos a escuchar historia, ¿vale? Y vamos a por la penúltima historia del juego. La historia está ahora y así la búsqueda del libro antiguo, cuando Josairo va a estar perdido al filo, donde le esperaba el director a Ivón. El director le esperaba tener poderes fastos e impíos con la magia de sangre prohibida que aprendió con el libro, pero Ivón va a demonio como no solo halló la muerte. Inconcebible, soy todopoderoso, soy eterno, inmortal, le rato mentira. Esas fueron sus últimas palabras, pero ¿quién le mintió? Y con conjeto. Esta vez era preparada para enfrentarse a la verdad que le espera. Una sombra amenazadora cayó sobre él al llegar a Crepusculina. Por fin he llegado. En alguna parte de esa búsqueda se encontrará el destino. Final del director, debido a la naturaleza de su mitigación, el razonable asumir que haya algún tipo de laboratorio secreto. Esta vez llegaré al meollo del asunto. El adiós ante el director, Lucía, ¿no? Ahora que lo pienso, desapareció tras el incidente en casa del director. ¿Cuál será su probable en todo esto? No me perderé la de vista. Lo sabía, sabía que era ahí dentro. Pero si ya estaba ahí, ¿dónde se habrá metido? ¿Qué es esto? Es una cueva, ¿loco? ¿Un botón? Claro. No me ocurrió nada. Debería haber supuesto que no sería tan fácil. Claro. Muy, muy raro. Sí, señor. Rarísimo. Vamos a aseminar a ver qué ocurre. ¿Un botón? ¿Vamos a pulsarlo de nuevo? No. ¿Qué hacemos, loco? Espérate, porque ahora mismo estoy perdido, ¿no? Vamos a ver. Vamos a aseminar de nuevo. Vamos a pulsarlo de nuevo otra vez. ¿No ha ocurrido nada de ver si no era tan fácil? ¿Y si le doy a que no? No entiendo, ¿eh? ¿Qué debería? ¿Quizás debería tirar? Claro. Debo estar quedándome tonto como esto, ¿es posible tirar de un botón? Vamos a ver. En este caso, quizás debería machacarlo, girarlo, ignorarlo, girarlo. Vale, menudo giro de acontecimientos. Debería ir con cuidado. Vale, no hemos oído la charla, creo. Bueno, vamos a ignorar, vamos a abrir. Vale, huimos de nuevo, vamos a seguir huyendo siempre, ¿vale? Vamos directamente al meollo de la cuestión. Pero es muy raro, ¿eh? Que vayamos de tirón, sin apenas historia ni leer ni nada. Pero bueno, ojo, que si es así, es estupendo. Estos muros parecen muy viejos. Sin embargo, se mantienen firmes y estos diseños tan curiosos. Están alineados a la perfección. ¿Cuál será su propósito? Espera, eso es. Juntas las marcas ilustran algo. Aquí se hinchan y ondean. ¿Un océano? ¿Una inundación? Parece representar algo que rebosa. Sin embargo, la imagen abstracta es surrealista. Un momento, ya he visto marcas como esta antes. Pues claro, las runas de alto cuernes. Ahí creo una imagen con las runas. ¿Es posible que no contengan un mensaje oculto? Es como si las runas afluiesen desde una especie de puerta. Aunque no me haga gracia admitirlo, descifrar esto me costaría más tiempo del que tengo. Debo seguir adelante. Vale, pues sí, vamos a seguir sin más. Vamos a oír la charla. Estos dibujos dan miedo. Vale, vamos. En toda mi vida jamás he visto algo tan terrorífico. A mi madre le gusta el arte, el sol ya en la casa, con cuadros y dibujos. Así, ¿qué tipo de dibujo? Aquí nunca recuerdo que le damos a una joven que estaba de pie sobre un mar de hierbas. Pero estaba tanto tiempo observando que podía incluso ver como el viento mecía la hierba. Nunca olvidaré. Bueno, qué interesante. Deseo, pasión, lamento, odio y la misma esencia personal. En cada obra de arte se transmite el alma de las personas que la pintó. Entonces, ¿qué tipo de alma hay en estos cuadros? Bueno, espero que nada demasiado horrible. Pero de confesar que estoy deseando resolver el puzzle. Me alegra que alguien esté disfrutando con todo esto, porque yo desde luego que no. ¿Otra charla? ¿Ha aprendido algo de todos estos murales? Un poco sí. Por ejemplo, es evidente que datan de una época antigua. Creo que tienen algún tipo de significado religioso, pero no vi nada al respecto con la enseñanza de la llamada sagrada. Las creencias de la lengua eran muy distintas a las que tenemos hoy en día. Era una época anterior al cisma religioso. ¿Te refieres a una época incluso anterior a la enseñanza de la llama sagrada? Exacto. Es una era casi completamente desconocida para nosotros. Hubo una época en la que los dioses y mortales caminaron juntos por el mundo. Ha sido una bendición tener la oportunidad de visitar estas ruinas. Son el paraíso para los eruditos. Yo también me alegro. Es como si pudiera oír los pensamientos de la gente que vivieron hace tantos años. El mismísimo aliento de los antiguos que se ha generado a lo largo de todos estos siglos. Un aliento que susurra grandes historias épicas. Muy bien, todo eso lo habéis sacado vosotros mismos. Madre mía, loco. Os fumáis cosas muy chungas, tío. Vamos para dentro. A ver qué nos encontramos por ahí. Vale. Ahí hay otro. Vale. Venga. Ahí tenemos como una biblioteca subterránea. Y aquí tenemos una especie de biblioteca. Pues dijimos, tomo lo que sería todo el director de iBone. El volumen 7 es la prueba de los 12, pero si solo existe los 5 primeros. Han estado guardando información el doctor de iBone. Que no quería que la viera nadie el oro prohibido, el pastor del sabio. Sí, información que no quería que nadie supiera. Pero si estos libros se querían perdidos hacía siglos. Claro. Sí, señor. Y esto es un diccionario personal para la traducción de lenguas antiguas. ¿Acaso el director de iBone. ¿Acaso el director de iBone. Todo esto lo encontraría aquí? Vale. Vamos a ver... ¿Quién está? ¿Dónde está? ¿Y qué ocurre? Yo también tengo curiosidad, ¿eh? No creáis que no, ¿eh? Muchísima curiosidad. Por saber que hay por ahí detrás. No. Vale, guardamos eso. Y ya hay alguien ahí. Vale. Profesor, es usted tan brillante como afirmaba el viejo iBone. No he venido a quemar la guine. Lo mismo estará a la que quería algo chungo, ¿eh? Pero estoy siempre contemplando sincera. Una pena que su significado se le escape. Y pensar que usted maneja los hilos desde el principio. El director no era más con Melody de la verdad. Así es. Me asustó. Sí fui yo quien se encargó de... De colocarlo en su puesto. Para oír de su prevención. Asustó tener una pena obstinada a lo más inconveniente. Se podría decir que la culpa es de quien la eligió para el puesto. Se podría decir, sí. Ahora pasemos a lo que nos ocupa. Su búsqueda de la copia original de los lealos confines del infierno la ha traído milagrosamente hasta aquí. Para encontrarme, ha demostrado tener cierto nivel de perpicacia y sabiduría. Y sobre todo ha demostrado tener una pasión constante en la búsqueda de la verdad. Y esa es una cualidad que admiro de sobremanera. ¿Qué me dice, Sairu? Sin ir a mi investigación solo le van a dar y no sea ridícula. Si es una broma, es de muy mal gusto. Una broma que hará hacían tan curiosa viviendo de un erudito como usted. ¿Acaso los murales que polvo en este lugar no han llamado su atención? ¿No se ha mencionado al contemplador innumerables tomos perdidos de mi estudio? No puedo mentir, me he sentido intrigado. Por supuesto que sí. Cualquier orden de eruditos se me ha sentido así. Debo resolver este misterio, necesito respuestas. Su mente, no, su propia alma arde con el incombustible deseo de saber. Eso es lo que le separa del resto, Sairu. Usted y yo somos auténticos buscadores de conocimientos. Juntos develaremos todos los secretos de nuestro mundo. No, no. Paso. ¿Cómo puede negarse? ¿Usted ha sido el misterio de que el universo quiere conocer la verdad? Seguro que querrá estar a mi lado. Exactamente. ¿A qué te refiero con exactamente? Que exactamente quiere conocer la verdad, no estar a su lado. ¿Seguro? ¿Tendrá en cuenta su solicitud? ¿Usted se dedica a usar a la gente para sus fines? ¿Qué hay del directo al Ibon? No sea ridículo. Es el cabecido de la pasión que usted tiene. Hasta el final solo fue un peón, incapaz de comprender el objetivo final. ¿A qué se pasa esa afirmación? Acaso la mente de un hombre no puede crecer. Si anhelaba conocimientos, ¿por qué no enseñarle? ¿Enseñarle? Tómalo a su... Compartirá su conocimiento de modo que algún día pudiese ser igual. Absurdo. Menuda bobada. Tan mediocre como cabía esperar. Pero su solidaria fue su comportamiento lo que le alejaba de la genialidad. Seguro que un genio, como usted lo entiende. Vamos a pelear, loco. Eso es lo que es la diferencia. Yo no me he dado por vencido con la mediocridad. Los eruditos aprendemos del pasado para comprender mejor el presente y pasar nuestro conocimiento al futuro. ¿Qué hará con todo el conocimiento que acumule y lo secreto que descubra? Llevárselos a la tumba, satisfecho de que sean inescrutable para aquellos que no posean su genialidad. Patanes, paletos, cortos de... Yo digo que es usted quien carece de la habilidad para enseñar e inspirar. Un auténtico erudito no mira a los demás con desprecio en base a sus conocimientos. Los sabios imparten el conocimiento a quienes no lo tienen. Si algo está mal, los sabios que conocen la respuesta lo corrigen. El proceso se repite y así nos acercamos más y más a la iluminación. Me enseño a mis estudiantes con la esperanza de que algún día me superen. Soy nuevo en el día en el que yo tenga la oportunidad de aprender de ellos. ¡Ya basta! He dado suficientes oportunidades para dar un paso al que quiera, pero está claro que va para largo. Claro, si prefieres morir sin descubrir la verdad, que así sea. ¡Fight! Yo he sintetizado un cristal de sangre perfecto tal y como describe el tomo con él liberaré la humanidad de sus cadenas. El aprendizaje de los humanos está limitado por su corta habilidad con su seguida del tiempo y el poder para comprenderlo todo. Aunque seas un necio no te tengo manía, puedes participar en una serie empírico de mi nuevo poder. Vamos a ver. Si crees en el futuro me convertiré en un necio entonces estaré orgulloso de serlo. Pero sepa esto, cuando salga victorioso deberé leer el secreto de este tomo y llevaré a dar mis propias conclusiones. Que esto le sirva de lección. El futuro de la humanidad será brillante. Ahora sí. Vamos a ver. ¿What? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿What the fuck? ¿Qué ha pasado, loco? ¿Eso qué es? ¿Por qué tiene 30? ¿Qué cojones? ¿30? ¿Eso qué es, loco? Una puta locura, tío. Madre mía, 30, tío. Me acabo de quedar loquísimo. Vamos a ver la vida. 83.000. Vale. Vale. ¿Y por qué no tiro todavía a Ophilia? ¿Nos va a matar ya del tirón nada más empezar? Voy a probar a envenenar. Vale. Ya empezamos. Vale. Vamos a tenerle que dar... Vale. Vamos a tirar eso porque por lo menos hacemos el ataque doble. ¿Vale? Vamos a invocar por si alguien me puede ayudar. Regalación mental. Vale. Vamos a analizar una vez más. Para ver a qué es débil. Vale. Son elementales. Vale. Joder. Vamos a tirar el aboticario después. Vale. Vamos a tirar mis lanzas. Para bajarle... Vale. Le queda solo 10. Sin problemas. Pero bueno. Ahora tiene otro, ¿eh? Uf. Vale. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a invocar a ver quién ayuda por ahí. Vale. Voy a tirar de nuevo 1.000 lanzas. Aunque tengo... Sí, vamos a tirarme un lanzante que hace el baby push. Vale. 2.000 y pico. Está bien. Pero ataca 3 veces ya, ¿eh? Perfecto. Se nos va de las manos. Uf. ¿Otro más? No, tío. Me mata esa. Me cago en la mar. Tiene mala pinta, ¿eh? Tiene pinta de... Tiene pinta de... Solo necesitamos 1. Voy a tirar 1 vez. Y ahora voy a poner todo en su sitio. Vale. Vale, vamos a tirar el trueno Brann. Vamos a tirar... La pasión al boticario. Para que pueda sanar a todos. Vamos a curar. Aunque sea una vez por curar. Y tenerlo todo más o menos casi al 100. Vale. Perfecto. 1.600 menos. Tenemos que tocar... Ha cambiado. Vale. Ahora solo 15. Pero... Vamos a ver. 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 Ahora ya hay que utilizar... Uff. Hay que utilizar ya cosas feas. Vale. 15. Complicado. Complicado, ¿eh? Complicado. Dos ataques de magia. Ojo. Vale. Boticario. Vamos a tirar ahora de nuevo. Voy a tirar un impulso por dos. Para asegurarnos el 100%. Vale. Voy a... Voy a asegurar. Voy a analizar. Vale. Luz. Vale. Y tiene que ser hielo. Vale. Vale. Perfecto. Al principio el más perjudicado es Zairus. Vale que vamos a tenerle que dar pH después. Pero bueno. No nos preocupa. Uff. A 31. What the fuck. Vale. 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 Acoparar P.V. Pff. Para mí. Venga. Tiro tranquilamente un objeto. Joder. 7 nos queda. 6 nos matará uno. Salvo que algún barrido nos maten a varios. Vale. Vamos a tirar... Recuperar P.V. A todos. Están silenciados. Cuatro. Vale. Recuperamos también. Quedan tres. ¿Qué voy a invocar? Es que no puedo hacer nada. Y encima me ha dañado a los dos que pueden curar. Madre mía. Me quitaron los pH, tío. Es increíble. Es increíble. Bueno, voy a descansar. Y ahora sí, no puedo atacar con ninguno de los dos. No puedo. Voy a tirar un objeto. Me voy a arriesgar a ver si rompe. Vale. Lo rompe. Perfecto. A ver si se va ahora. Vale. Tenemos ahora que sanar a muerte. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a dar la habilidad de bailarina. Aumenta la velocidad de un aliado durante los turnos. Vale. Vamos a utilizar ahora... Reduce la fuerza de ataque. Vamos a bajarle muchísimo la fuerza de ataque. Ocho turnos. Vamos a tirar el objeto y vamos a recuperar pH a todos, ¿no? Recuperar pH a todos los aliados. Venga, vale. Es poco, pero bueno, me ayuda. Vale. Todo ya al 100%. Ahora tiene que atacar poco. Vale. Y ahora se regenera de nuevo. Vamos a ver si se regenera en el primero. Se regenera en el primero. No vale. Cambia a ocho. Vale. Perfecto. Perfectísimo. Perfectísimo. Eso ha sido estupendo. Ha salido cuadrada. Vale. Vale. Uno más. Vamos a envenenar. No me he fijado antes de cuánto le quitaba. Pero. Dos turnos ahora gratis. Tres mil doscientos cuarenta y cinco. Reduce la fuerza de ataque. Vamos a reducir de nuevo la fuerza de ataque. No nos cuesta nada. Venga puede salvar el culo. Todo al cien por cien. 841. Bueno. No está mal. Vale. Invocamos ayuda. El lámpago es poquísimo. Tengo muy flojo. Vamos a tirar el heredito. A ver cuánto le queda de vida. 50.000. Vale. Otro con un aliado. La vida de reflejar magia. Aumenta la defensa elemental de un aliado durante dos turnos. Vale. Pero es que no está atacando con magia. Está atacando física. Venga vamos a poner Sheldon. Venga vamos a poner Sheldon. Vale. Vale. Bueno voy a tirar a Lysior. No me importa tirar. Le quito poco pero al menos tiro algo que vale. Perfecto. Solo uno ¿eh? Está roto. Trueno gran. Le quito a 5.000 y pico. Antes creo que le quito más. Pero bueno. Me vale. Utilizamos curar. Ya tiene menos de la mitad. 1.600 que le quita. Le quita poquito pero vale. Vamos a reducir la defensa. No vamos a reducir el ataque físico. Vamos a intentarlo mermarlo de manera que el ataque de él no merezca la pena. 700 y pico. Me puede pegar 7 veces así. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver que podemos tirar. No descanso. No esquivar. No. Tiene que esquivar él. Vamos a... Vamos a... Es que no podemos con nada de lo que tenemos. Vamos a invocar a un compañero. Sin más. Y esperamos. Ah el rayo dos veces. Qué bueno. Por lo mismo me ayuda ¿eh? No me acordaba yo de eso. Ah sí sí. Vale. Ahora Therion se curará. Madre mía. Me quita bastante. Vale. Tira ese ahí para que el boticario... Cure. Perfecto. Le baja. Bueno. No está mal. 300 casi. ¿Nadie utiliza más ojo por ojo? Vale. Vamos a ver. Son 7. Son 7. 7. Sí. Yo creo que sí. Son 5. 2 rayitos. No. Bueno. Me vale también. Venga vale. Creo que sí ¿eh? Si no falla ninguno... Los tiempos están perfectísimos. Perfecto. Los tiempos están perfectísimos. Vale. Utilizamos ahora... Se le acaba la pasión ¿vale? Vamos a tirar objetos. Porque de todas las formas... Ya va acabando el juego y no queremos objetos para nada. Y si cada vez que ataquemos le quitamos 2.000, pues 2.000 que le quitamos. Vale. Ahora ya tiene 8. 4. Voy a curar. Y me curo en salud. Nunca mejor dicho. Vale. Después un turno completo. Si hace un barrido, haga lo que haga, podemos curar. Uff. 1.000 y pico. Acabo de ganar 1.000 y pico de vida. Vale. Vale. Ahora mismo nada. Vamos a tirarle objetos. Como he dicho antes. Vamos a ir quitándole de 2.000 en 2.000. No queremos llevar objetos para nada. Así que... Bueno. De 2.200 en 2.200 cada 5 objetos. Es perfecto. 2.200. Vale. Ahora tiene que quedar mucho para que se ponga en rojo. Uff. Madre mía. A ver cómo lo hacemos. Tan rojo ya, ¿vale? No. No. Quedan 4. Quedan 4. Sí podemos. Si no falla ninguno... Vale. Ya la curamos tranquilamente y seguimos tirando de todo. A ver qué tenemos por aquí. Vale. Vamos a invocar al compañero. No. Vamos a tirar el objeto. Vale. Vamos a tirarle la pasión. Para que tire el boticario. Vale. Tira el boticario a todos. Y ya tiene que morir en este turno siguiente, ¿vale? Sí o sí. Joder, es que quita muchísimo, tío. Madre mía. PH. Vale. Uf. Voy a tirar a descansar por si acaso, pero es que no quiero tirar a descansar. Y si... No, la he liado. La he liado. A ver, objeto... Vamos a tirar. Casi le quita. Venga, nos vamos a asegurar ahora, ¿eh? Nos vamos a hacer el cafre. Vale. Milipico se regenera. Dice que quita el agua. Incomprensibles. Vale. Vamos a tirar entonces de nuevo objetos de trueno. Ophelia va a tirar también objetos de trueno, ¿vale? Lo rompemos y regeneramos. Vale. Una vez roto, vamos a intentar regenerar el grupo de manera perfecta. Vamos a bajarle la fuerza de ataque. Que no sé cuánto queda de vida. Vamos a tirar con el rudito. Bueno, podemos tirar con el rudito porque no nos queda. Bueno, pues vamos a recuperar... Vamos a recuperar PH con todos. Vale. Ya puede venir bien. Por lo menos para el final. Vale. 5.200. Lo hemos reventado con el hielo. Vale. Vamos a ver si no nos sorprenden ahora con otro enemigo. Pero en principio no porque nos han mostrado su forma final. No. Aún hay tanto que aprender. Al menos. Todo el tiempo en la búsqueda de conocimientos es admirable. Por la gracia no vivirás para compartir lo que sabes. Vale. Pues parece que sigues acabado de lo general con Kirin en el infierno. Al fin tengo original. ¿Cuántos vidas habrán perdido a causa de sus oscuras enseñanzas? Pero no, el conocimiento en sí no puede ser bueno o malo. Son los corazones de quienes lo blanden. Voy a usar los recursos a mi disposición para descifrar ese trabajo por mí mismo. Encontraré la respuesta que busco. Una que me satisfara. Quizás uno de los libros que tuviera antes que pueda ayudar es la de Cifrar los grifos. Pues sí, debería regresar. Me da mala espina, ¿eh? Me da mala espina eso de tener que volver atrás, ¿eh? Voy a utilizar el inventario. Vamos a ver... A ver qué nos encontramos por ahí. Yo juraría que ese cofre lo habíamos cogido, pero bueno, si me lo ponen otra vez, perfecto. Vamos a huir. Es la primera vez que terminamos un combate y nos dejan por aquí en medio perdidos. A ver... Por fin puede empezar a estudiar los libros, en serio. Diyeccionario de altos cuernes. A ver, veamos. Un libro antiguo. Prueba de los 12 volúmenes de 7. Qué intrigante. Vale. A ver, veamos. El oro prohibido. Me da a mí que vamos a tener que... Vale, me da a mí que vamos a tener que luchar de nuevo, ¿eh? Tiene mala pinta. Tiene mala pinta. Bueno, lo mismo, ¿no? Me estoy de ahí anticipando. Venga, vamos a ver si somos capaces de... A ver, veamos. Lo voy a dejar a los confines del infierno. Qué intrigante. Lo voy a dejar a los confines del invierno. Sí, sí, ya veo. Creo que ya sé todo lo necesario para cifrar el mural. Vale. Vamos a guardar, que no me fío. Sí, soy muy pesado guardando, pero es bueno guardar porque perdemos en cualquier momento. Y nos vamos a la garete. Huimos de nuevo, ¿eh? No recuerdo el camino de vuelta, pero ahora lo averiguamos en un momento. No voy a guardar ahí otra vez. Vamos a descifrar los murales a ver qué significa. Muerte, predicción, destrucción. El significado del mural. Intrigante. El significado del mural. Ahora debo pensar en todo lo que he aprendido. Evocar el poder en el confinio del mundo. Sellar un poder más allá del confinio del mundo. Vamos a poner eso, que sellaron. ¿Qué poder prohibido sellaron? El poder de la nada, el poder de la vida, el poder de la destrucción. ¿No? No es... Eso no es correcto. ¿Sí? Eso es, el poder de la vida y de la muerte. Es el secreto que contiene estas palabras. Rueda los doce cuenta como los doce dioses sellaron ese poder. El autor compara con la fruta dorada. Al igual que la fruta dorada tiene el corazón humano. Lo que está ocurriendo con esto es que están... Varias historias se están correlativizando con el tema del sinfín. ¿Vale? Y de... La pérdida de los lejanos, confines del infierno. Este poder fue sellado. Estos glifos... Sí, creo que ahora puedo descifrarlo. Muerte, muerte, muerte. Muerte, muerte, muerte. Predicción, predicción, predicción. Predicción, destrucción. ¿Vale? Destrucción. Vamos a ver. Pero creo que se trata de una advertencia o algo así. Una advertencia acerca de la calamidad que se aguarda las puertas y se abre y se libera lo prohibido. Una advertencia. Sí, el moral es una advertencia, estoy seguro. Pero por sí mismo el conocimiento no es un buen ni malo. Tráeme a repetir lo mismo, sin embargo puede servir a cualquier propósito. Todo depende del corazón de quien lo use. Prefiero creer que quien pintase este mural hace tantos años pensado igual que yo. Por el bien de nuestro futuro es que nos tiende la oscuridad. Si estos secretos oscuros no deben ponerse jamás en práctica. La sola existencia del tomo es una amenaza. Debería destruirlo y destinar el siniestro conocimiento por toda la eternidad. No destruir el tomo no hay ni desaparecer la oscuridad que mora en el corazón de los hombres. Mientras la oscuridad exista, la gente encontrará la forma de hacer el mal. Debo presionar este conocimiento para que podamos emplear el bien y no el mal. Y aún así me queda mucho por aprender. Debo decir que hay contenido completo del tomo de los murales de este lugar. Y pasar estos conocimientos a quienes vengan después. De modo que algún día, si nos amenazan fuera, fuerzas surgirán del infierno. Nuestros descendientes tendrán los conocimientos necesarios para proteger el reino. Qué bueno, tío. Primero debo regresar adelante y escribir un informe acerca de lo que he visto aquí. Entonces comenzaré mi análisis de los materiales recogidos. Si me tocará trasnochar durante una buena temporada, sin duda. Y me muero de ganas. Profesor, aquí, Terrace. Ese momento del libro parece más grande y cada vez que vengo a verle la montaña de libros. O necesitaré el doble, si espero poder traducir ese antiguo tomo. ¿El doble? Fascinante, ¿a que sí? Un cuento de Adán tradicionalmente de cierta región mencionado a una especie de puerta. Y creo que había un paralelismo con el mural que encontré. La puerta sin fin. Ya veo, de ahí estos libros sobre folclore local. Eso es el que considera el tema del estudio y de todos los ángulos posibles. Es un principio fundamental de la investigación. Ah, casi se me olvida. ¿Es posible que haya venido a decirme que ya es hora de empezar las clases? Eh, sí. Ahí está la otra. Llega tarde, procesador. Os ruego que me disculpeis, Alteza. Hay más gente que antes. Qué bueno. Muy bien alumnos míos, comencemos. Citando las palabras de Zudana Grófor, la autora del conocimiento es Luz. La búsqueda del conocimiento es un viaje sin destino. Mientras haya gente viva, siempre habrá algo que aprender. Y por eso aprendemos, registramos, hablamos, los puntos según informan nuestra historia, nuestra voluntad, nuestra identidad. El mundo en el que vivimos no es solo para un individuo, tampoco el conocimiento. Por eso escribo y hablo de todo lo que he aprendido. Para plantar semillas de conocimiento que algún día otros recogerán. A ti que has encontrado mis escritos, lee bien estas palabras. Y espero que te ayude a construir un puente hacia el futuro más brillante. Bueno, nada, se terminó. Ahora vamos a ir a por el próximo capítulo, ¿vale? Y vamos a dejarlo ya en este momento aquí. Así que, el siguiente capítulo, ya. Adiós. Adiós.